Desde que llegó a este mundo, Julio César Toresani tuvo claro que quería ser. Todo lo que se propuso lo consiguió. Fue jugador de fútbol, vistiendo la camiseta de grandes equipos como Boca, River, Independiente y los grandes de Santa Fe como Colón y Unión. Dirigió a varios clubes, formó una familia y tuvo una hermosa amistad con Diego Armando Maradona. Pero no todo sería felicidad en la vida de Toresani. Nacido el 5 de diciembre de 1967 en la ciudad de Santa Fe, El Huevo, como lo apodaban, comenzó su carrera en Unión en el año 1986 jugando como volante por derecha. Paradójicamente, como hincha fanático de Colón, fue parte del plantel de Unión que le ganó la final al Zabalero por el ascenso a primera en 1989. Tras un breve paso por Instituto de Córdoba, retornó al Tatengue hasta 1991, año en donde las puertas del Monumental se le abrirían. River sería su gran primer salto deportivo. Allí tuvo su mejor desempeño, logrando los campeonatos Apertura 91, 93 y 94. Luego de conseguir el tricampeonato con River, El Huevo cumpliría otro de sus sueños, jugar en Colón de Santa Fe. Con la camiseta del Zabalero, protagonizaría uno de los hechos más recordados de su carrera, la pelea con Diego Armando Maradona. En ese inolvidable partido, que ganó Boca por 1 a 0, Torezani tuvo un fuerte cruce con el 10. El carácter temperamental que tenía El Huevo, hacía que no tuviera filtros a la hora de enfrentarse con un jugador de élite mundial como Diego. Luego de ser expulsado, Torezani, caliente como una pava, decía, A mí me echó Maradona, y lo que diga él cuando escuche esto me importa muy poco. Quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice que después del partido me iba a agarrar. Yo me la banco, lo iría a buscar a la casa. A lo que Diego le contestó, Dale Torezani, te espero en Segurola y Habana, 43-10, séptimo piso. Siendo uno de los pocos futbolistas que jugó para clubes archirrivales, los destinos de la vida los llevaron a jugar en Boca Juniors. Sí, de tricampeón con el millonario, a jugar junto a Maradona. 1996 fue el año donde pasó de Colón al Ceneice, y como no podía ser de otra manera, Torezani impuso su marca personal en el Ceneice, jugando junto a Diego, con quien finalmente mantuvo una hermosa amistad luego de aquella recordada pelea. En aquel torneo, anotó un gol, en la victoria por 2-1 ante River, en el último Superclásico de Diego. En 1998, llega a Independiente. Luego de un año en el Rojo, se muda a Chile para jugar en el Audax italiano, y se retira en la temporada 2003-2004, en Argentina, jugando para Patronato. A partir de ahí, Torezani comienza a incursionar como director técnico, dirigiendo 14 clubes en 14 años, entre 2005 y 2019. En 2012, antes de salir de su casa para jugar un partido con sus amigos, Torezani se levantó con fuertes molestias en todo el cuerpo. Producto de esto, decide al día siguiente visitar al médico para hacerse una serie de estudios. Los resultados no serían los mejores. Le habían detectado un cáncer del tipo linfoma no Hodking. Un miércoles, después de jugar al fútbol con amigos en Santa Fe, me toqué el cuello y sentí un bulto. Lo comenté y me dijeron que me hiciera revisar. El lunes siguiente, ya me estaban operando para hacer una biopsia. Soy muy creyente y recé mucho. Dios es grande y existe. Estaba en sus manos y en las de los médicos. Comentó. Finalmente, pudo superar la enfermedad curándose. Otro suceso que afectaría su salud, fue un grave accidente de tránsito que lo obligó a pasar por el quirófano para operarse uno de sus brazos, que había quedado con varias lesiones articulares y óseas. Pero la vida parecía empeñarse con Torezani. Un acontecimiento lo devastó por completo. Se separó de su mujer. Su ex pareja lo había denunciado por episodios de violencia de género, lo cual desembocó en un pedido de una restricción perimetral. Esta situación, sumado a los problemas económicos producto de la falta de trabajo que atravesaba y el estar separado y alejado de su ex mujer y sus tres hijos, lo llevaron al abismo absoluto, cayendo en un fuerte pozo depresivo. Cuando parecía asomarse un poco la luz en el alma golpeada de Torezani, tras ser contratado en 2019 para dirigir Rampla Juniors de Uruguay, todo volvió a oscurecerse. El huevo fue despedido al poco tiempo de asumir, tras una fuerte discusión que mantuvo con el presidente del club. Sin la posibilidad de alquilar un departamento, producto de la grave situación financiera en la que se encontraba, Torezani vivió sus últimos dos meses en una oficina acondicionada de la Liga Santa Fecina de Fútbol, que le tendió una mano para que no quedara en la calle. Encerrado en la habitación, con el dolor de no poder volver a reinsertarse en el mundo del fútbol y alejado de sus seres queridos, se intoxicó con un cóctel de pastillas que ingirió. Gracias a la rápida intervención médica, lograron salvarle la vida. Pero en la mañana del 22 de abril del 2019, Torezani, con 51 años, perdería el partido más importante de su vida. La depresión lo vencería. En las horas previas a que se quitara la vida, hizo unas sugestivas publicaciones en su estado de WhatsApp. Llegó el momento, demasiado la espera. Julio César Torezani supo construir a base de sacrificio y esfuerzo una exitosa carrera como futbolista. En cada club que jugó, dejó su legado y esa impronta tan particular que tenía. Sus últimos años fueron una catarata de problemas de los cuales no pudo recuperarse y perdido en el laberinto de la depresión, en la ruina económica y distanciado de su familia, terminó muriendo en la soledad y en la más profunda tristeza de una fría habitación de su querida Santa Fe. Qu oluyor en la ruina económica y distanciada. Quincoln los que buscó en la ruina económica y distanciada Gracias por ver el video.